Que no vendrá, pero yo no me vendo, no me parece leal Pero aunque me tente en mi mente no va a dejar de pensar en la verdad Que años se vayan a la basura, que no vendrá Pero yo no me vendo, no me parece leal Pero aunque me tente en mi mente no va a dejar de pensar en la verdad Que años se vayan a la basura He ganado y a veces también he perdido Pero yo me he mantenido firme en pro de este sonido Algunos dicen que esto solamente es ruido Porque hay pocos que le hayan sentido a nuestros conteridos Si en realidad supieran lo que hemos vivido Cuanto le hemos invertido, cuantos lomos se han partido Por ser algo que quieres ser y no algo que te obligue el sistema Lo que menos ellos quieren es problemas Tú, que hablas tanto de lo que no sabes Antes de que me menciones es mejor de que tu boca laves Me queda claro que en tu cabeza no cabe Que para que me quede a tumbar tienen que estar bien graves No vengo a contarte novelas A mi no me da el calento la marca que llevo empresa en la tela Yo crecí con otra escuela así que vuela Porque perderás las muelas después de probar mi suela Tengo que tener la mente fría al reaccionar A las personas que están dispuestas a traicionar No quiero pensar y me cuesta mucho aceptar Que hay gente escondida y ansiosa esperando ver mi final Yo he perdido, pero nunca el sentido Nada podrá vencer a estas alturas del partido Gane o pierda, seguiré de viejo o hasta cucho Yo no me retiro hasta quemar el último cartucho Hoy mis sueños me no están en venta Pero que desen cuenta De tantos años aún siguen de fiel No esperen para que están se vendan Disfrutan de mi ausencia Que mientras todos duermen yo despertaré Atención al ver ideales erróneos me conmociono Muchos reyes en este cuento Pero no he mirado el primer trono Sobre todo, no le sube el volumen Asumo su alto, no superficiales manias Es sucia, no limpio y puro de nuestro micrófono Estoy bien o no menor Mi alma se postra entre las letras Enseñanzas que me dejan jamás rendirme Mientras sienta Que te busca la mala vibra de esas palabras Que no van paciencia Con prudencia mi conciencia Cortará estas malas lenguas De ciencia y sabiduría Es dejarnos quietos pana En nadie confío ni banalidades Que me roben la calma Aunque no me quita el sueño Sentirme rodeado por la fama Tampoco suplico que me escuchen Llegué solo y me voy sin nada Nací para esto, para rapear en un beat Con cualquier tempo Para coser en las bocas Sin odio, sin indesprecio Es por eso que decidí Mejor hacerlo con talento Con esmero, dedicación, sacrificio Para que sientan peso Voy a rapear, voy a cantar Cada vez que escuche la caja y el bombón Tan fuerte como si estuviese Pidiendo ayuda de entre los escombros Si gano o pierda sigo firme como un soldado Un contrato de por vida con el rap firmado Lo malo ya ha pasado Prefiero estar pelado No me ofrezcan dinero que no me cambio de nada Que no vendrá Pero yo no me vendo No me parece leal Pero aunque me tente en mi mente No va a dejar De pensar En la verdad Que años se vayan a la basura Que no vendrá